Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. Hijos de Matrix. ¿Cómo una raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años? Libro de David Dyke. Capítulo 2. Historia de los diseñadores. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. George Orwell, 1984. La historia es la mentira comúnmente aceptada. Voltaire. Para saber dónde estás y hacia dónde te diriges, es de gran ayuda saber de dónde provienes. En realidad, es esencial. La idea que tenemos hoy de quienes somos y de la naturaleza de la realidad, se ha basado en gran medida en lo que creemos que ha sucedido en el pasado. Así si lo que uno quiere es manipular el sentimiento que tienen las personas de sí mismas y de la realidad actual, es imprescindible reescribir lo que de forma hilarante llamamos historia. Por ejemplo, si la historia oficial te dice desde que naces hasta que mueres que la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre buenos y malos, los aliados luchando por la libertad y los fascistas por una dictadura mundial, no abrirás los ojos para ver las infinitas pruebas fehacientes de que ambos bandos fueron financiados y controlados por la misma gente que opera a través de Wall Street y la City de Londres. La historia de Jesucristo es otro caso extraordinario, probablemente el mejor. La religión cristiana se basa en la fe absoluta en la existencia histórica, literal, de un hombre judío que nació de una madre virgen, llevó a cabo incontables milagros, murió crucificado para salvarnos a todos, desapareció de su tumba después de tres días y luego ascendió al cielo para unirse a su padre. Durante la mayor parte de estos 2000 años, miles de millones de almas en este planeta han sido controladas, limitadas, manipuladas y dirigidas por la creencia de que la historia de Jesucristo ocurrió realmente. Todavía hoy, gran parte de la humanidad sigue obsesionada con que este cuento de hadas es históricamente cierto y actúa en función de ello. La mera historia de un hombre ha tenido esta asombrosa consecuencia humana, desde tiempos remotos hasta la época moderna. Sin embargo, como veremos, los evangelios no tienen sentido si se interpretan literalmente, carecen de todo fundamento histórico. Simplemente son las versiones más explotadas de un relato simbólico y no literal que encontramos en el mundo entero en todos sus detalles miles de años antes de que se mencionara por primera vez el nombre de Jesucristo. Un inciso de quien estamos hablando. Nació un 25 de diciembre de una madre virgen. Le llamaron Salvador, el hijo unigénito, y murió para salvar a la humanidad. Se le crucificó un viernes, viernes negro, y su sangre fue derramada para redimir la tierra. Sufrió la muerte con clavos y estacas. Él era padre e hijo unidos en un cuerpo terrenal. Fue enterrado en una tumba. Descendió al mundo de los muertos, pero tres días después, el 25 de marzo, se vio que su cuerpo había escapado de la tumba y fue resucitado como el Dios Altísimo. Su cuerpo, simbolizado en un pan, fue consumido por aquellos que le adoraban. ¿Jesucristo, no? Pues no. Todo esto se dijo del Hijo de Dios, el Salvador llamado Hates, quien fue adorado por los Frigios, una de las razas más antiguas de Asia Menor, ahora Turquía, miles de años antes de la fabricación de Jesucristo. Es solamente una de las interminables deidades simbólicas de las que se contó la misma historia milenios antes del cristianismo. De otras se admite que fueron mitos y no existieron realmente. Pero no Jesucristo. Mientras que los cristianos se ríen de las historias paganas y las tachan de malvadas, piden al resto del mundo que crea, y de hecho lo han exigido su pena de tortura y de muerte, que su versión de la misma historia es, de alguna manera, literalmente cierta y que todas las demás no lo son. Sí, cierto. Para entender cómo la repetición de una antigua y siempre recurrente historia pudo transformarse en la religión carcelaria llamada cristianismo y para descubrir la fuente del control mundial de hoy, tenemos que indagar en nuestros antiguos orígenes. Cuando hacemos esto con mentalidad abierta y sin dogmas preconcebidos, emerge una historia muy distinta de la humanidad. Una historia que no se enseña en las escuelas y universidades del mundo ni se revela en los medios de comunicación dominantes. Es una historia que no solamente explica el pasado, sino que además permite vislumbrar la fabulosa manipulación existente y los antiguos antecedentes y el origen ancestral de todos los involucrados. Contrariamente a la creencia impuesta, la vida en la Tierra no ha evolucionado de un pasado primitivo a la tecnología de vanguardia actual. Muchos miles de años atrás, como se detalla en un gran número de antiguos informes de todo el mundo, había un gran conocimiento tecnológico en este planeta y una sociedad mundial controlada por seres que los humanos llamaron dioses. Es como meterse en un campo de minas tratar de descifrar cuál de estos dioses era realmente de carne y hueso y quienes eran símbolos del sol, la luna, los planetas, los ciclos naturales, etc. La mayoría eran esto último, pero hay pruebas materiales que confirman que algunos de ellos, especialmente entre los más remotos en el tiempo, eran seres que caminaban y hablaban, que en comparación con los humanos de aquel tiempo tenían un conocimiento increíble del sistema solar, las estrellas, los ciclos del universo, el efecto del sol, la luna y otros planetas y constelaciones en la Tierra y sus pobladores, un conocimiento tecnológico tan vasto que eran capaces de construir pirámides y otras estructuras sorprendentes en cualquier parte del mundo, que incluso hoy en día resultarían difíciles de construir. Calibremos simplemente la magnitud de lo que estamos hablando a la luz de la gran pirámide de Gizeh. La gran pirámide, que tiene unos 150 metros de altura, está formada por 6,5 millones de toneladas de piedra y unos 2,5 millones de bloques distintos. Algunos de estos pesan 70 toneladas y en las otras pirámides y murallas hay piedras de 200, incluso de 468 toneladas, y están tan perfectamente cortadas y unidas que no se puede pasar ni una hoja de papel entre ellas. En la gran pirámide hay piedra suficiente para construir 30 rascacielos como el Empire State Building y en Gizeh, hay tanta que se podría construir una muralla de unos 3 metros de altura y un metro de ancho alrededor de todo el perímetro de Francia. Algunas de estas gigantescas piedras de Gizeh y de numerosos templos procedían al parecer de canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia. ¿Y se nos dice que eso lo hicieron los primitivos? Vamos, anda. En la localidad de Baalbek, en el Líbano, hay estructuras de miles de años de antigüedad que incluyen tres enormes bloques de piedra llamados trillones, cada uno de los cuales pesa más de 800 toneladas. Tuvieron que moverlos por lo menos 500 metros y uno de ellos se colocó a 6 metros de altura sobre una muralla. Otro bloque de piedra cercano pesa mil toneladas, la cual, por lo visto, equivale al peso de tres aviones Jumbo. Pretenden que creamos, otra vez, que eso lo hicieron unos primitivos. En Perú existen templos antiguos y otros lugares construidos con piedras que pesan 440 toneladas y en Tiahuanaco, Perú, bloques que pesan 100 toneladas están conectados mediante bridas metálicas. Este lugar tiene una antigüedad de unos 11.000 años. En el desierto de Nazca, en Perú, se encuentran las grandes y asombrosas líneas de Nazca. Son fantásticas representaciones de pájaros, insectos y animales que se dibujaron eliminando la corteza superficial para que asomara la roca blanca que hay debajo. Las imágenes se componen de una línea continua y algunas de ellas solo se descubrieron en su totalidad después de 1939, cuando los primeros aviones sobrevolaron la región, ya que solo pueden verse enteras desde unos 300 a 600 metros de altura. Durante una expedición a la meseta Marcahuasi, al noreste de Lima, Perú, se hallaron rocas esculpidas hace más de 10.000 años, incluidas algunas esculturas que representaban a personas y animales que en su mayoría no son nativos de Perú. Entre ellos hay un oso polar, una morsa, un león africano, un pingüino y un dinosaurio estegosaurio. Pero la ciencia no descubrió los dinosaurios hasta los años 80 del siglo XIX y los estegosaurios no fueron identificados hasta 1901. ¿Qué pensar al respecto? Tal y como han mostrado otros libros y documentales de televisión en los últimos años, estas impresionantes estructuras, templos, círculos de piedra y menires no estaban solamente alineados de manera exacta con determinados sistemas estelares, sino que además lo estaban unos con otros en todo el planeta, y las técnicas de construcción y los diseños fueron, a menudo, idénticos en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la versión oficial de la historia es un camelo. No había sociedades aisladas, inconexas y que evolucionaban por separados si nos remontamos suficientemente atrás. Había una sociedad mundial controlada por los dioses y sus representantes, seres tecnológicamente muy avanzados en comparación con la masa de la humanidad en aquel tiempo y en muchos sentidos, más que nuestra sociedad actual. O, por lo menos, más avanzada que la tecnología que se nos permite ver en el espacio público. En 1885 se halló en Austria, en el centro de un bloque de carbón, un cubo metálico conformado y mecanizado con toda precisión y, vista la antigüedad de la beta de carbón, debió de haberse fabricado unos 3.000 años atrás. En Rutherford Millis, Inglaterra, se encontró en 1844 una pieza roscada de oro insertada en dos metros y medio de roca y se calculó que esa roca tenía 60 millones de años. Se han encontrado baterías eléctricas en antiguas tumbas egipcias y un enorme bloque de cristal verde que pesaba muchas toneladas en Israel. Se han descubierto huesos prehistóricos de animales que contenían balas. Veamos lo que escribió el brillante autor e investigador de historia antigua, el coronel James Churchward, las civilizaciones han nacido y han fenecido y después han sido olvidadas una tras otra. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es, ha sido. Todo lo que aprendemos y descubrimos ha existido antes, nuestros inventos y descubrimientos no son más que reinvenciones y redescubrimientos. Ancianos en todo el mundo han hablado de una edad de oro, de la sociedad humana que disponía de alta tecnología, a pesar de que en parte, especialmente hacia el final, no fuera precisamente de oro. Estas historias dicen que dicha edad finalizó a causa de una guerra de alta tecnología y una serie de catástrofes geológicas que causaron cambios colosales en la Tierra en forma de terremotos, erupciones volcánicas, desplazamientos de los polos magnéticos y maremotos de una magnitud que no podemos imaginar hoy en día. El bíblico diluvio universal es una historia simbólica de uno de estos hechos, pero parece, de acuerdo con los registros biológicos y geológicos, que hubo varios entre el decimosegundo y el quinto milenio antes de Cristo, quizás incluso más tarde. Tal y como se puede ver en El mayor secreto y en el excelente libro de Dei de Erzniar Lidaid, D.D.S., Allen y J.B. De Ler, Gateway Books, Bat, Reino Unido, 1995, las pruebas geológicas y biológicas coinciden con los antiguos relatos con increíble sincronicidad. En todo el mundo los antiguos registraron los efectos de esos acontecimientos. El profesor James DeMeo describe en su libro Saharacia, Hidden Mysteries, Texas, Estados Unidos, 2000, vastos cambios en Oriente Medio en esa misma época, un fuerte cambio climático sacudió el Antiguo Mundo. Cuando hace unos 6.000 años vastas zonas de exuberantes praderas y bosques del Viejo Mundo empezaron a secarse rápidamente y a convertirse en el más árido de los desiertos. El enorme desierto del Sáhara, el desierto de Arabia y los grandes desiertos de Oriente Medio y Asia Central simplemente no existían antes del, aproximadamente, 4.000 a.C. Las catástrofes naturales del Viejo Mundo destruyeron la sociedad mundial avanzada o edad de oro existente y esto está registrado en las historias de la Atlántida y Lemuria, o Mu. La humanidad tuvo que empezar de nuevo. Si el lector cree que es descabellado, que piense en la sociedad actual. Tal vez esté avanzada hasta cierto nivel, con redes de energía eléctrica y sistemas informáticos y todo lo demás. Esta tecnología parece capaz de realizar hazañas milagrosas, como escribir una carta en el ordenador y que alguien en la otra punta del mundo la pueda leer unos segundos más tarde. Pero, ¿qué le ocurriría a esta sociedad tecnológica si ahora nos enfrentáramos a una catástrofe mundial que devastara el planeta? En cuestión de segundos, estaríamos sentados en la edad de piedra tecnológica. Sería como volver a un mundo primitivo, donde cada uno cuida de sí mismo y busca su propia comida y su refugio. Y conforme fueran pasando el tiempo y las generaciones, la memoria del mundo tecnológico que tenemos actualmente se iría desvaneciendo con creciente rapidez y solo perduraría en historias y mitos que se verían cada vez más como leyendas y ficciones fantásticas. La mayoría de las personas negarían que un mundo así hubiese existido jamás, porque ello chocaría con su experiencia diaria. Tendríamos la misma mentalidad de no podemos hacerlo y por tanto es imposible, que se rió de la idea misma de que podíamos volar a la luna. La historia de esta sociedad poscataclísmica solo empezaría con los registros dejados por la humanidad una vez hubiese avanzado de nuevo hasta cierto nivel. Solamente entonces escribiría o simbolizaría su historia y la basaría en relatos transmitidos oralmente entre las generaciones más antiguas. Esto llevaría cientos o incluso miles de años desde la destrucción geológica global. Así ocurrió tras los cataclismos de nuestro pasado remoto. La historia convencional dice que la cuna de la civilización fue Sumeria, la tierra situada entre los ríos Tigris y Eufrates, lo que ahora llamamos Irak, y que una vez se denominó Mesopotamia, entre dos ríos. Se calcula que el periodo sumerio abarcó del cuarto al dos. Grados milenio antes de Cristo. Los historiadores dicen que otras civilizaciones independientes muy avanzadas también aparecieron de pronto en el mismo periodo en Egipto y en el Valle del Indo, en lo que ahora es el subcontinente indio. Pero yo diría que en ambos casos están equivocados. Sumeria no fue el inicio de lo que se llama sociedad civilizada en este planeta. Fue la más significativa que surgió después de la catástrofe que destruyó la sociedad mundial de la Edad de Oro, la Atlántida y Lemuria, o Mu. Sumeria no fue el principio, fue el nuevo comienzo que se acabaría convirtiendo en el centro de otro imperio prácticamente mundial. De hecho, las civilizaciones de Sumeria, Babilonia, Egipto y del Valle del Indo ya habían empezado decenas de miles de años antes de que la historia las documentara. Después de los cataclismos, estas culturas avanzadas en Egipto y el Valle del Indo, que de repente y sin explicación alguna aparecieron con un alto nivel de desarrollo, no eran independientes de Sumeria, como afirman los historiadores. Formaban parte del mismo imperio sumerio y estaban gobernados por el mismo dirigente. La estructura administrativa, el fundamento legal, las técnicas de construcción y muchos otros aspectos de lo que llamamos sociedad moderna pueden trazarse hasta aquella antigua raza que fundó Sumeria. O más concretamente, hasta aquellos linajes dominantes y dioses que mantenían el conocimiento que se remontaba hasta la prehistoria. Estas antiguas sociedades avanzadas posdiluvianas aparecieron con tremenda rapidez. El profesor W. B. Emery escribe en Arcaic Egypt, Penguin Books, Inglaterra, 1961 alrededor del 3400 a.C. Tuvo lugar un gran cambio en Egipto y el país pasó rápidamente de un estado de cultura neolítica avanzada, de carácter tribal complejo, a dos monarquías bien organizadas, una que comprendía la región del Delta y la otra el Valle del Nilo. Al mismo tiempo apareció el arte de la escritura. La arquitectura monumental y las artes y oficios se desarrollaron hasta un nivel sorprendente y todas las pruebas apuntan a la existencia de una civilización muy bien organizada, incluso lujosa. Todo esto se consiguió dentro de un periodo comparativamente corto de tiempo, pues por lo visto hay muy pocos, por no decir ningún antecedente de estos avances fundamentales de la escritura y la arquitectura. La cuestión que todavía está por responder es si las increíbles hazañas arquitectónicas, como las pirámides, se originaron antes de los grandes cataclismos que destruyeron la legendaria Edad de Oro, en otras palabras, quizás hasta 10.000 años atrás o incluso más, o fueron construidas por el Imperio Sumerio que emergió cuando el mundo había alcanzado otra vez un nivel avanzado de organización social después de las catástrofes. No tengo ninguna duda de que fue una mezcla de ambos. A la luz de las pruebas que emergen rápidamente y de la revisión a fondo de las escalas de tiempo en virtud de dichas pruebas, por lo menos algunas de las antiguas maravillas más grandes se remontan a la sociedad mundial precataclísmica conocida en leyendas y relatos como la Edad de Oro. Son mucho mucho más antiguas de lo que se imaginó previamente. Los registros de los imperios incas, compilados por Fernando Montesinos, uno de los primeros cronistas españoles en América del Sur, muestran que hubo dos imperios incas. El primero estableció su capital en Cusco, en los Andes, y después de refugiarse en un santuario en la cima de una montaña, Machu Picchu, por los devastadores corrimientos de tierras, regresó a Cusco para dar comienzo a una segunda cultura. Esto situaría el origen del imperio inca en la época de los cataclismos de la Atlántida y Lemuria y más allá, y nos llevaría a los verdaderos constructores de las fantásticas estructuras que la historia convencional no es capaz de explicar. En todo el mundo y en todas las culturas nativas pueden encontrarse historias de grandes inundaciones y de increíbles catástrofes geológicas. No hay ninguna duda de que una o más probablemente varias catástrofes de dimensiones inimaginables ocurrieron en la Tierra entre aproximadamente el decimoprimero y el quinto milenio antes de Cristo. Existen pruebas geológicas y biológicas abrumadoras que respaldan las innumerables historias y tradiciones que describen tales acontecimientos. Provienen de Europa, de Escandinavia, de Rusia, de África, de América, de Australia, de Nueva Zelanda, de Asia, de China, de Japón y de Oriente Medio. De todas partes. Algunas hablan del gran calor que hizo hervir el mar, de montañas que escupían fuego, de la desaparición del sol y la luna y de la oscuridad que siguió, de la lluvia de sangre, hielo y rocas, de la tierra que se volcó, del cielo que se desmoronó, del subir y bajar de las tierras, del hundimiento de vastos continentes, del avance de los hielos. Y prácticamente todas ellas describen una gran inundación, una pared de agua que barrió toda la Tierra. El maremoto originado por el cometa en la película de Pimpak da una idea de cómo pudo ser. Los antiguos textos chinos describen cómo los pilares que sustentan el cielo se derrumbaron, como el sol, la luna y las estrellas cayeron en el noroeste, donde el cielo descendió sobre la superficie, como ríos, mares y océanos se desbordaron en el sureste, donde la tierra se hundió y un diluvio furioso apagó un gran incendio. En América, los indios Paune cuentan la misma historia de unos tiempos donde las estrellas de los polos norte y sur cambiaron sus posiciones y se fueron a visitar unas a otras. Tradiciones norteamericanas hablan de la aparición de grandes nubes y de un calor tan fuerte que las aguas hirvieron. Los esquimales de Groenlandia contaron a los primeros misioneros que tiempo atrás la tierra se volcó. Leyendas peruanas cuentan que la cordillera de los Andes fue destrozada cuando el cielo declaró la guerra a la tierra. Mitos brasileños describen cómo el cielo reventó y los fragmentos cayeron y fueron matando todo y a todos a medida que el cielo y la tierra intercambiaban sus posiciones. Y los indios Hopi de América del Norte explican que la tierra se desgarró en grandes abismos y el agua cubrió todo excepto una estrecha franja de barro. Atlántida y Lemuria Todo esto está estrechamente relacionado con las leyendas de la Atlántida y Lemuria, o Mu. Se trataba de dos grandes continentes, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, que mucha gente cree que estaban gobernados por razas muy avanzadas que se originaron en otros mundos. Se dice que los continentes han desaparecido debajo del mar debido a las circunstancias anteriormente descritas y que dejaron como únicas reliquias de su pasado algunas islas, como las Azores y Polinesia. Algunos dicen que la Atlántida emergió después del hundimiento de Lemuria. Otros dicen que fueron simultáneos y este es mi punto de vista. El investigador más meticuloso y destacado de Lemuria Mu fue el coronel James Churchworth, que escribió una serie de libros durante la primera mitad del siglo XX. Churchworth visitó monasterios remotos en Asia y vio registros antiguos de la Tierra Madre de Mu o Lemuria de 12.000 a 70.000 años de una antigüedad. Vio cómo era el centro de un imperio mundial que incluía a la Atlántida. En su libro, The Children of Mu, B-Books, Albuquerque, Nuevo México, publicado por primera vez en 1931, muestra cómo las distintas razas de Mu, incluidas las razas rubias de ojos azules, poblaron el mundo. Estas razas lemurianas fueron hacia el este para convertirse en los mayas en América Central y en los demás constructores de las fantásticas estructuras del continente americano. Se dirigieron al oeste para poblar Asia, China, India y otras partes, y crearon colonias en lo que se convirtió en Egipto y Sumeria. Todos los caminos genéticos y culturales, dice el autor, te conducen a Lemuria Mu, la Tierra Madre, y a la avanzadísima civilización que existió decenas de miles o tal vez cientos de miles de años antes de nuestra moderna sociedad actual. Churchworth dice que Lemuria fue destruida alrededor de 12.000 años atrás. W. T. Samsell, en su estudio de estas sociedades antiguas, The Atlantis Connection, Starfire Publicing, SIDOUNE, Arizona, 1998, data el final de Lemuria mucho antes, pero gran parte de sus planteamientos básicos son similares. El libro de Samsell está basado en información canalizada. La creación consiste en un número infinito de longitudes de onda o frecuencias y el mundo que percibimos con nuestros sentidos físicos es apenas una pequeña fracción de las frecuencias que existen. Así como no podemos ver las frecuencias de la radio y la televisión que comparten el mismo espacio con nuestros cuerpos ahora mismo, tampoco podemos ver con nuestros limitados sentidos físicos las otras frecuencias y longitudes de onda de la creación que también ocupan el mismo espacio que nosotros. Me referiré a esto con más detalle más adelante, porque es crucial para entender cómo estamos controlados y cómo podemos liberarnos. Pero canalizar es sintonizar nuestra conciencia con algunas de estas otras longitudes de onda y acceder al conocimiento y la información que existen allí. Samsell afirma estar en contacto con una entidad antiguamente encarnada en la Atlántida que ahora se comunica mediante una de estas otras frecuencias. La mayor parte de la información canalizada, en mi experiencia, o no tiene sentido o es extremadamente limitada, pero muchos de los temas de Samsell se apoyan en registros geológicos y biológicos. Cree que fue alrededor de 100.000 años atrás cuando aparecieron los primeros ejemplos de formas humanas modernas en la isla de Lemuria, en lo que ahora es el Océano Pacífico. Esto se suponía que eran vehículos perfeccionados, dice. Tan pronto empezaron a explorar la Tierra, cultivaron la región denominada Atlántida, que se dice que se hallaba en el Atlántico, en la dorsal mesoatlántica cuya inestabilidad geológica es conocida. Samsell dice que los primeros atlantes fueron gente de piel oscura, no muy distintos de los nativos americanos. Cree que las gentes nativas americanas son descendientes directos de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria, que se instalaron en América antes del primer gran cataclismo, hace unos 48.000 años, y las leyendas nativas americanas apoyan esta hipótesis. Su punto de vista es que en estos primeros días de la Atlántida y Lemuria las personas vivían bajo la ley del Uno, el entendimiento de que todo tiene la misma energía para expresarse de diferentes formas. La ley del Uno es el conocimiento de que todo está conectado a todo lo demás y en última instancia todo es una expresión de un mismo todo o energía. Los científicos llaman a esto la teoría del campo unificado. Esta es una temática común en los mitos y leyendas de la Atlántida, una civilización que empezó con buenos propósitos y en armonía con las leyes de la naturaleza, pero que fue invadida por fuerzas que la transformaron en un lugar realmente muy oscuro. Samsell sugiere que la guerra entre los dioses de la antigua mitología fue una guerra entre razas extraterrestres sobre la cuestión de la intervención o la no intervención en los asuntos de la Tierra. Dice que a mediados de la edad temprana de la Atlántida, extraterrestres con apariencia de humanos, muy altos de cabello y piel claros, como albinos, se pusieron en contacto con la sociedad atlante. Empezaron a manipularla, dice, y a hibridarse con humanos para alterar el ADN y crear linajes híbridos que se convirtieron en el linaje real de reyes y reinas. Yo también incluiría a Lemuria en esta misma historia. La apariencia física y tecnológica de estos extraterrestres llevaron a atlantes y lemurianos a considerar los dioses. Casarse con estos seres para producir crías de piel clara con características de dioses se convirtió en el objetivo de muchos atlantes, escribe Samsell, y estos híbridos se convirtieron en la fuerza dominante. Asumieron el gobierno, la economía, la educación, la religión y las comunicaciones. ¿Te resulta familiar? Samsell dice que los reyes del linaje real blanco gobernaron la Atlántida y lo que él llama hijos de Biliel, controlaron el Templo del Sol, su jerarquía religiosa y su red de rituales. Actualmente este Templo del Sol Atlante se denomina Illuminati. Durante este periodo, muchos atlantes de la raza roja migraron al oeste hacia América, que entonces era geográficamente distinta a la que conocemos hoy día. Samsell continúa, la edad del Imperio Atlántico quedó totalmente en manos de los hijos de Biliel y los seguidores del Templo del Sol. La tribu blanca dominante llegó a gobernar todos los aspectos de la sociedad atlante. Ignoraron la ley del Uno, apostaron por la tecnología y se dejaron llevar por la codicia y el ansia de poder. El Imperio Atlántico llegó a extenderse por casi todo el mundo. América y África, los países europeos, Oriente Medio, India y Tíbet pasaron a ser controlados por el Imperio. El Templo Uno estaba dividido y era inefectivo, el Templo del Sol floreció y los hijos de Biliel prosperaron. Durante este tiempo, los predicadores de la ley del Uno organizaban la emigración de la raza roja al oeste, hacia América, y al este, hacia África. Pretendían preservar la ley del Uno y por eso construyeron nuevos círculos en las tierras lejanas. Samsell dice que el segundo gran cataclismo acabó con la Atlántida. Cree que usaron sus superarmas contra el país que ahora llamamos China y que intentaron utilizar la Tierra como un gran conductor a través del cual pudieran apuntar contra sus adversarios, con ayuda del vasto cristal, un tema común en las historias de la Atlántida. Sin embargo, dice, la Tierra lanzó la fuerza de vuelta contra ellos y puso en marcha el desastroso cataclismo. Samsell afirma que la raza blanca es la fuerza que tiene en sus manos el control mundial. A lo largo de la historia de la Tierra y la humanidad ha habido una tribu blanca que ha exhibido de manera coherente las características de su herencia ancestral. Se trata de los que abiertamente muestran muchas de las características de los seres alienígenas que vienen de otro mundo. Se han acogido a la tecnología por encima de la espiritualidad y han manipulado esta última para conseguir sus propios fines. Tradicionalmente muestran poca consideración por la Tierra, la naturaleza u otras especies de seres vivos. A lo largo de toda la historia registrada han perseguido dominar a los demás y a la Tierra misma. Están muy bien programados y condicionados para ser exclusivos, agresivos y dominantes. En la actualidad, dirigen a la humanidad hacia el nuevo orden mundial, llevando a cabo consciente o inconscientemente el plan de los Illuminati, es decir, de los manipuladores extraterrestres. Los temas de investigación de Samsel se ven corroborados por los míos propios, a pesar de que diferimos en algunos detalles. Mi punto de vista es que lo que él llama los hijos de Biliel son para mi linajes reptilianos el resultado de hibridaciones entre la raza blanca o nórdica y los reptilianos. Al final, sin embargo, es la temática lo que realmente importa para entender los antecedentes fundamentales del mundo actual. La lucha entre los defensores atlantes de la ley del Uno y los opositores del Templo del Sol es muy significativa. El Templo del Sol ha sido la religión de los Illuminati desde los tiempos de la Atlántida y Lemuria hasta el momento presente. De hecho, el mundo actual es la Nueva Atlántida, un espejo de la obsesión del dominio tecnológico que condujo a la destrucción de las primeras civilizaciones atlantes. Por decirlo de una forma simple, la ley del Uno considera que todo está conectado, que forma parte de un mismo conjunto unificado, y el Templo del Sol refleja el deseo de presentar todo sin conexión y aislado de todo lo demás. Uno busca unificar, y el otro dividir, y, por consiguiente, dominar. Podrás encontrar este tema en todo el libro a medida que cuento la historia de como los Illuminati, los Atlantes hijos de Biliel, o como prefieras llamarlos, han estado intentando construir una nueva Atlántida desde que los acontecimientos cataclísmicos destruyeron la versión original. La Atlántida fue descrita por Platón, 427 a 347 a.C., el antiguo filósofo griego, quien fue también un alto iniciado en la sociedad secreta, la red de escuelas de misterios. Hasta hoy mismo, esta red secreta ha ido transmitiendo el conocimiento avanzado a los pocos escogidos y negando este privilegio a la mayoría de la población. La historia oficial descarta la opinión de Platón acerca de que dicho continente existió, pero hay muchas pruebas geológicas que apoyan sus afirmaciones. Las Azores, que algunos creen que formaban parte de la Atlántida, se encuentran en la Dorsal Mesoatlántica, una línea de fractura que rodea el planeta. Esta línea abarca una distancia de 64.500 kilómetros. La Dorsal Mesoatlántica es una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes. Cuatro grandes placas tectónicas, la Eurasiática, la Africana, la Norteamericana y la Caribeña, se encuentran y chocan en esta región haciéndola muy inestable geológicamente. Tanto las Azores como las Islas Canarias, cuyo nombre se deriva de los perros o canes, no de los canarios, experimentaron una extensa actividad volcánica en la época en que según Platón se produjo el fin de la Atlántida. La lava tarda en desintegrarse en agua salada a 15.000 años y sin embargo, todavía puede encontrarse en el lecho marino alrededor de las Azores, lo que confirma que hubo catástrofes geológicas recientes. Otra evidencia, incluida la arena de playa recogida a profundidades de 3.200 a 5.600 metros, revela que el lecho marino en esta región debió de haber estado situado, de nuevo en tiempos geológicamente recientes, por encima del nivel del mar. El oceanógrafo Maurice Ewing escribió en la revista National Geographic lo siguiente, o la Tierra se hundió tres o cuatro kilómetros, o el mar debió de estar alguna vez tres o cuatro kilómetros por debajo del nivel actual. Cualquier conclusión es asombrosa. Cuando los exploradores europeos llegaron por primera vez a las Islas Canarias, los habitantes dijeron que eran descendientes de los Atlantes y quedaron sorprendidos al observar que otras personas habían sobrevivido al cataclismo que había destruido su tierra natal. La evidencia geológica y biológica también indica que la extensa actividad volcánica que causó el hundimiento de la tierra en la región de las Azores ocurrió al mismo tiempo que la ruptura y el hundimiento de la masa de tierra denominada Apelache, que conectaba lo que ahora llamamos Europa, América del Norte, Islandia y Groenlandia. Incluso sus grados de hundimiento parecen guardar una estrecha relación. El llamado Triángulo de las Bermudas, entre las Bermudas, el sur de Florida y un lugar cerca de las Antillas, ha estado asociado durante mucho tiempo con la Atlántida. Es una región donde según numerosas leyendas han desaparecido barcos y aviones. Cerca de Bímeni, debajo de las aguas de los bancos de las Bahamas, dentro del Triángulo, se han encontrado edificaciones sumergidas, murallas, carreteras y círculos de piedra como el de Stonehenge, incluso lo que parece que fueron pirámides. También se han hallado murallas o carreteras que crean líneas que se entrecruzan. Algunos otros hechos que la mayoría de la gente no sabe, el Himalaya, los Alpes, los Andes y por lo menos la mayoría de las demás cordilleras solo se formaron o alcanzaron una altura como la que tienen ahora hace unos 12.000 años. El lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, es actualmente el lago navegable más elevado en el mundo, a unos 4.000 metros de altitud. Alrededor de 11.000 años atrás, gran parte de esta región estaba a nivel del mar, ¿por qué se han encontrado tantos fósiles de peces y de otros elementos del océano en lo alto de estas cordilleras? ¿Por qué estas rocas estuvieron en algún momento a la altura del nivel del mar y recientemente, en términos geológicos, también? ¡Qué interesante, pues, que Platón situara la fecha del cataclismo que destruyó el continente de la Atlántida alrededor del 9.000 a.c. y lo mismo Alan y Deleer en su magnífico trabajo, Wendeers-Niarlidaid. Dicen que ocurrió alrededor del 9.500 a.C. El investigador norteamericano Charles Hapgood afirma que la superficie de la Tierra se desplazó unos 5.000 kilómetros alrededor del 10.000 a.C. Las rocas que contienen hierro actúan como una brújula. A medida que las rocas fundidas se enfrían, las moléculas se alinean con el polo norte e incluso si estas rocas se desplazan, mantienen esta orientación. Esto le permitió a Hapgood establecer que antes del 10.000 a.C. El polo norte había estado situado en la región ocupada hoy por la Bahía de Hudson en Canadá. Pero algo ocurrió durante ese tiempo que movió la superficie entera de la Tierra 5.000 kilómetros hacia el sur, trasladando así la Tierra de lo que entonces era el polo norte al área de la Bahía de Hudson. Esto no es tan fantástico como suena a primera vista. La superficie terrestre o corteza del planeta tiene tan solo unos 65 kilómetros de grosor. Se ha comparado con la piel de una naranja que descansa sobre un mar de lava líquida. Si un meteorito o un cuerpo mayor impactase contra la Tierra, podría hacer que la corteza se deslizara y de acuerdo con el escritor e investigador Colin Wilson, hay pruebas geológicas de que esto ocurrió tres veces en los últimos 100.000 años. Mediciones realizadas de los campos magnéticos han demostrado que los polos magnéticos norte y sur han cambiado de lugar por lo menos 171 veces en los últimos 76 millones de años. Imaginemos el efecto de un desplazamiento del polo magnético sobre el clima solamente. El escritor canadien Serán Flemmat, quien ha pasado más de 20 años investigando en estas materias, está convencido de que por lo menos una gran proporción de la Atlántida corresponde a lo que nosotros ahora llamamos Antártida debido a este desplazamiento de 5.000 kilómetros hacia el sur. Hapket, siguiendo el trabajo del Capitán Arlington H. Mallory, estudió cientos de mapas encontrados en la Biblioteca del Congreso en Washington D.C., lo que prueba que el mundo fue cartografiado con gran precisión miles de años atrás. Uno de esos mapas, realizado por Oronteus Phineus en 1531, muestra la Antártida con ríos caudalosos y montañas y hielo. El famoso mapa, dibujado por el marinero turco Piri Reis en 1513 y encontrado en el Palacio del Sultán de Constantinopla en 1929, traza la costa de América del Sur con gran precisión y parte de la costa de Antártida antes de quedar cubierta por una capa de hielo de 3 kilómetros de grosor unos 7.000 años atrás. Sin embargo, la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta que el Capitán Cook llegó en 1773 y no fue explorada en detalle hasta los años 50. Incluso algunas de las cordilleras montañosas del mapa de Piri Reis no fueron descubiertas hasta 1952. Reis dijo que había compilado su mapa a partir de 20 mapas antiguos. Flemat también ha encontrado sorprendentes pruebas que corroboran la existencia de una sociedad muy avanzada miles de años atrás. Encontró que si se traza una línea de longitud a través de la Gran Pirámide de Gize, esta cruza más tierra que ninguna otra línea del planeta y esto apoya la antigua creencia egipcia de que la pirámide constituía el centro de la Tierra. Flemat se dio cuenta entonces de que si se toma la Gran Pirámide como el centro del meridiano cero, las coordenadas de longitud y latitud de los lugares sagrados del mundo encajan en patrones geométricos perfectos. Aparecían como un sistema cuadriculado, muy parecido a las manzanas de los planos callejeros de las ciudades estadounidenses. Encontró que a partir de este sistema podía predecir donde se encontraría un lugar sagrado. Esta perfección geométrica no se da si se toma como punto central del meridiano cero, el actual observatorio de Greenwich en Londres. Esto derrumba todo el sistema. Greenwich fue elegido por un comité en 1884 en contra de las protestas de un miembro destacado, el astrónomo real de Escocia, Charles Piazzi-Smith, que consideraba que dicho meridiano debía pasar por la Gran Pirámide. Flemat ha establecido además que alrededor de 50 lugares sagrados en México están alineados con un polo norte ubicado en la región de la Bahía de Hudson, tal y como ocurría antes del cataclismo. Incluso aquellos que se han construido después de las catástrofes se han situado en lugares antiguos alineados con el antiguo polo norte. Lo mismo cabe decir de la Capilla de Raslin, cerca de Edimburgo, en Escocia, que es un santo grial de los Illuminati, lleno de su antigua simbología y construido por la familia St. Clair Sinclair, uno de los principales linajes de los Illuminati y fundadora, entre otras fuerzas, de la Sociedad Secreta de los Caballeros Templarios. Por cierto, Charles Flapgoat tenía concertada una reunión con el presidente Kennedy para discutir un proyecto sobre la localización de Atlántida, pero Kennedy murió en Dallas unos pocos días antes de su encuentro. Hapgett también dijo a Arant Flemat que en su próximo libro iba a presentar pruebas acerca de una civilización avanzada que existió en la Tierra cien mil años atrás. Pero Hapgett murió poco después y ese libro nunca ha sido escrito. Sin embargo, James Churchworth presenta dichas pruebas en sus libros y cuenta cómo vio mapas de América del Sur y otros lugares remotos en monasterios asiáticos de decenas de miles de años de antigüedad. Estas pruebas corroboran la opinión de que el continente llamado Mu o Lemuria descansa ahora en el lecho del Pacífico. Las tribus polinesias y otros pueblos relacionados conservan muchas leyendas de su tierra natal hundida y los nativos de la isla de Pascua en el Pacífico afirman que su tierra formó parte en algún momento del continente destruido por el cataclismo. Un texto chino encontrado en una cueva budista llamada Dunhuang, al oeste de China, en 1990 incluía fragmentos de un mapa que mostraba un continente isla en el Pacífico. Leyendas sudamericanas cuentan la misma historia de sus antepasados llegados de un continente perdido, entre ellos un hombre llamado Aramumuru, que poseía el conocimiento de la Hermandad Lemuriana o la Escuela de Misterios. La tribu Hopi en Arizona recuerda Lemuria como una serie de islas por las cuales viajaban al continente americano. ¿Por qué la historia de la Atlántida y Mu no ocupa un lugar destacado en la historia oficial? Porque sistemáticamente se ha suprimido y destruido este conocimiento. El astrónomo Carl Sagan dijo que un texto que describía la Atlántida en detalle, titulado La verdadera historia de la humanidad a lo largo de los últimos cien mil años, desapareció junto con otros miles a raíz de la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría en Egipto en el 391 después de Crito. Una vez conozcamos la existencia de estas civilizaciones avanzadas, que duraron cientos de miles de años, y la participación extraterrestre en su creación y desaparición, nuestro juicio sobre el mundo y sobre nosotros mismos cambiará. Lo mismo sucederá con nuestra comprensión acerca de lo que está ocurriendo y quien está controlándonos actualmente. La destrucción del antiguo conocimiento en todo el mundo, en nombre del cristianismo, es obra de los Illuminati o del Templo del Sol, que quieren hacer desaparecer los registros verdaderos, no sólo de historia, sino también de la Ley del Uno. ¿Qué ocurrió con Marte? Cada vez está más ampliamente admitido que la Tierra ha sufrido algunas catástrofes geológicas colosales. El debate, y a menudo el enfrentamiento, viene con la cuestión del cuándo y el porqué estas catástrofes han implicado sin duda al sistema solar en su conjunto, porque todos los planetas muestran huellas de algunos cataclismos que han afectado a su superficie, su atmósfera, su velocidad y el ángulo de su órbita de rotación. La destrucción de Marte y su relación con esta devastación en la Tierra es un tema que ocupa las mentes de muchos investigadores. Se ha prestado mucha más atención a Marte desde que enviaron allí varias sondas espaciales que, por supuesto, se perdieron o sufrieron problemas técnicos que les impiden enviar imágenes hacia aquí. Estos fracasos son responsabilidad de los Illuminati, que crean y controlan las operaciones de la NASA. Los fracasos se produjeron después de la llegada de las fotografías tomadas en una región de Marte llamada Sidonia, que parecían mostrar formaciones rocosas no naturales. En ellas se veía la famosa cara en la superficie de Marte y varias pirámides. El escritor e investigador más conocido en esta materia es el norteamericano Richard Hoagland, un periodista científico y antiguo consejero del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Uno de sus equipos afirma haber comparado la relación del fenómeno no natural de Sidonia en Marte, como la cara y las pirámides, con la disposición de A.B. Berry en Wiltshire, Inglaterra, con su círculo de piedra, sus hileras de piedras levantadas, Silver y Hill, el montículo artificial más grande de Europa, y otras antiguas esculturas. Dice que encontró que ambos son una imagen especular del otro. La meseta de Gise en Egipto, donde se asienta la gran pirámide, era antes conocida como el Kaira, que se deriva del nombre árabe el Kair, nombre que utilizaban para designar a Marte. Textos antiguos revelan que la medida del tiempo guardaba mucha relación con Marte y el 15 de marzo, los idus de marzo, Marte, era una fecha clave en su calendario relacionado con Marte, al igual que el 26 de octubre. La primera marcaba el inicio de la primavera y la segunda era el fin de año en el calendario celta. El nombre de Camelette en las leyendas simbólicas del rey Arturo significaba por lo visto ciudad marciana o ciudad de Marte. Por supuesto, como sabemos, la relación entre Marte y la sociedad humana es imposible porque Marte fue destruida hace millones de años. ¿Pero realmente lo fue? Así lo creemos solo porque es lo que nos dice la versión oficial una y otra vez, pero cuando miras el fundamento de tal hecho científico a menudo encuentras que simplemente es una argumentación o una opinión y de ninguna manera un hecho demostrable. Un solo ejemplo de esto fue confirmado por el Dr. Frank Tracke, ex presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell, cuando dijo, solíamos pensar que el universo estaba compuesto por numerosos campos de estrellas dispuestas en galaxias, pero subestimamos la variedad y cantidad de materia en el espacio por un factor de alrededor de un billón. Esto significa que era imposible estar más equivocado. Pero hasta que aceptaron que estaban equivocados a la luz de las pruebas, habían divulgado su error monumental como un hecho científico. Esto está sucediendo cada día y los medios de comunicación solo repiten tales hechos sin sentido porque deben de ser verdad si un científico lo dice. Está surgiendo rápidamente una perspectiva que está más o menos de acuerdo con la historia oficial, a excepción de un área crucial en la que difieren. Ambas están de acuerdo en que Marte una vez tuvo agua, vegetación y una atmósfera, con lo que pudo sostener la vida tal y como la conocemos. Ambas están de acuerdo en que este entorno potencialmente acogedor para los humanos fue destruido por acontecimientos geológicos catastróficos. Lo único que es objeto de una controversia es cuando ocurrió este desastre. ¿Fue realmente hace millones de años, como sostiene la ciencia oficial, o fue apenas hace miles de años, como sugieren los investigadores alternativos, una escala de tiempo que coincidiría a la perfección con la devastación de la Atlántida y Lemuria Mu? Cada vez está más claro que Marte resultó destruida en la misma catástrofe que en la Tierra provocó el fin de esa edad de oro. En los años 50, el escritor e investigador ruso Immanuel Velikovsky sugirió en una serie de libros que el planeta que ahora llamamos Venus, entonces un cuerpo vasto similar a un cometa, fue la causa de la destrucción de Marte y de la devastación de la Tierra cuando fue lanzado a través del sistema solar. Velikovsky fue ridiculizado y amargamente atacado por el estamento científico, así que debió de decir algo que valía la pena escuchar. Pero su planteamiento goza ahora de más y más simpatizantes. Cuando la sonda Mariner sacó fotografías de Venus, muchas de las descripciones anteriores de Velikovsky se demostraron correctas, inclusive lo que pareció ser una cola similar a la de un cometa. Las fotografías de Mariner de Marte también confirmaron algunas de sus teorías. Señaló que antiguamente se describía Venus como un objeto muy brillante del que salía humo y que seguía una órbita y una trayectoria muy diferentes de las que vemos hoy. Los chinos, los toltecas y los mayas dejaron constancia de ello. Los primeros informes astronómicos sumerios no incluían Venus, pero los posteriores caldeos de la misma región sí lo hicieron. Describieron el planeta como una antorcha que brilla en el cielo, que alumbra como el sol y llena todos los cielos. Uno de los mayores problemas que se suele tener a la hora de examinar diversas ideas sobre el pasado del planeta es que toda hipótesis se juzga a partir de la experiencia actual, que representa una fracción diminuta de la historia de la Tierra. Como escribió Velikovsky, las tradiciones sobre las catástrofes existen en todas las civilizaciones y suelen verse desacreditadas por la creencia miope de que ninguna fuerza del pasado que no actúe en el presente podría haber dado forma al mundo, una creencia que constituye el fundamento mismo de la geología moderna y de la teoría de la evolución. Brian Desvereaux, un amigo mío de California, ha tenido una experiencia que hace que su opinión sea significativa para cualquiera que investigue el material de este libro. Es científico, inventor de la tecnología de energía libre, que podría transformar la vida en la Tierra y ha estado investigando a los Illuminati, su historia, su origen y sus planes durante más de 30 años. Este interés empezó cuando se propuso probar que Jesucristo realmente existió, pero pronto se encontró con la prueba de lo contrario. La estafa cristiana le condujo a una estafa mayor, lo mismo que me ocurrió a mí con mi investigación inicial sobre la supresión del conocimiento espiritual, no religioso. Brian no es un frívolo de la nueva era sentado en una nube. Es un investigador y escritor riguroso y que tiene los pies en la Tierra. En la década de los años 60 trabajó en la empresa aeronáutica Boeing y explica que un grupo de físicos de su compañía se juntaron para llevar a cabo un estudio privado destinado a explicar las muchas anomalías de la Tierra y otros planetas del sistema solar que no podían ser explicadas por la física convencional. Llegaron a la conclusión de que había que apoyar firmemente a Velikovsky, a pesar de que no manejaban la misma escala de tiempo, con una diferencia de unos 3.000 años. Dijeron que alrededor del quinto milenio antes de Cristo. Un cuerpo gigantesco, ahora llamado Júpiter, recorrió a toda velocidad el sistema solar. Esto hizo que los planetas exteriores perdieran el norte, lo que explicaría sus actuales anomalías con respecto al sentido y la velocidad de rotación. Júpiter chocó contra un planeta que circulaba en una órbita situada entre las actuales de Marte y Júpiter y los restos de este planeta, dijeron, constituyen el cinturón de asteroides, cuyo origen no puede explicarse de otra forma, que ocupa el espacio situado entre Marte y Júpiter. He visto una información canalizada que me parece interesante sobre Marte en relación con el fin de la Atlántida. Decía que uno de los tres cataclismos de la Atlántida, que destruyeron el continente por etapas, ocurrió alrededor del 10 mil 500 antes de Cristo. Y que fue causado por el paso de la Tierra cerca de Marte, que se salió de su órbita original. El mismo tema aparece una y otra vez en muchas fuentes diversas y sin duda en alguna parte nos espera la verdad detallada. James Churchward tiene una explicación más terrenal para los cataclismos. Dice que hay enormes cinturones de gas y cámaras debajo de la superficie de la Tierra y que cuando estos explotan a gran escala, destruyen la Tierra que hay por encima. Dice que estos cinturones de gas pasaban por debajo de Lemuria Mu y la Atlántida. Lo que causó los cataclismos está abierto a discusión, pero que ocurrieron es un hecho indiscutible. Un tema similar puede encontrarse en las decenas de miles de antiguas tablillas de arcilla descubiertas en Mesopotamia a mediados del siglo XIX. Cuentan las historias y los mitos de la cultura de Sumeria, que apareció después de uno de estos cataclismos que hundieron lo que había quedado de la Atlántida. Sumeria data alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, pero en esta región, tal y como documenta James Churchward, existieron civilizaciones desde decenas de miles de años antes. En estos registros sumerios ocupaban un lugar central los dioses que los sumerios llamaban los Anunna, hijos de An. Sus posteriores nombres semitas fueron Anunnaki, los que vinieron del cielo a la tierra, y Din, G.I.R., los justos de los cohetes brillantes. Se los conoce mejor por Anunnaki y este es el término que emplearé en este libro. Los Anunnaki, como veremos, eran una raza reptiliana procedente de las estrellas. Los textos de las tablillas de arcilla sumerias describen, de acuerdo con el autor y traductor Sechariya Sitchin, una colisión entre las lunas del planeta que llamaron Nibiru y que orbitaba entre los actuales Júpiter y Marte. La destrucción que causó esta tremenda colisión, detallan las traducciones de Sitchin, crearon lo que los sumerios llamaron la gran pulsera de cinta, el cinturón de asteroides. Los registros sumerios difieren en detalles, pero, de nuevo, la temática es la misma. En su versión de estos acontecimientos, los físicos de Boeing sugirieron que parte de Júpiter se desprendió al impactar este con otro planeta. Esta parte es el cuerpo que ahora llamamos Venus, concluyeron. Este planeta fue proyectado más allá de Marte y destruyó la atmósfera y la vida en este planeta. La misión Mars Pathfinder estableció que las rocas marcianas no estaban tan erosionadas como para haber estado en la superficie durante más de 10.000 años. Después de la devastación de Marte, el cometa, Venus, quedó atrapado por la fuerza gravitatoria de la Tierra, dijeron. Realizó varias órbitas alrededor de la Tierra, causó los maremotos y las devastaciones que acabaron con la Edad de Oro, y lanzó cantidades inmensas de hielo ionizado a los polos. Su ímpetu lo llevó entonces a su órbita actual, la del planeta Venus. De manera sincrónica, los registros más antiguos de Mesopotamia y Centroamérica no incluyen Venus en sus recuentos planetarios, pero los posteriores sí lo hacen, y se despertó la atención por Venus, con sacrificios humanos en su honor. El mayor secreto abarca esta historia entera con mayor detalle, y el lector verá cómo se explican muchos misterios. Entre ellos se incluyen la súbita congelación de mamuts cuando estaban de pie comiendo porque el hielo no se formó lentamente, sino que apareció de repente. Las antiguas leyendas y mitos acerca de cómo terminó la Edad de Oro están confirmadas en todos los sentidos por explicaciones científicas de los efectos geológicos y ambientales de este ir y venir de Venus. Lo más importante en relación con nuestra historia es que estas conclusiones de personas como Velikovsky, los físicos de Boeing y un creciente número de otros investigadores actuales, sitúan el fin de la vida en Marte dentro del periodo que vio el fin de la Atlántida y de Lemuria-Mu. Brian Desvereaux sugiere, junto con muchos otros, entre los que me incluyo, que la Edad de Oro fue obra de muchas razas extraterrestres y de otras dimensiones que visitaron la Tierra y que actuaron abiertamente entre la población humana durante un largo periodo de cientos de miles de años como mínimo. Él cree, al igual que los físicos de Boeing, a quienes conocía y con quienes trabajó, que la Tierra estaba mucho más cerca del Sol antes de estos acontecimientos y que Marte orbitaba en la zona en que ahora circula la Tierra. Dos científicos independientes, CJ, Hymen y C. William Kinsman, han propuesto que la Tierra ocupó una vez la órbita actual de Venus y que Marte estuvo en la órbita actual de la Tierra. Las leyendas antiguas dicen que los días y los años de la Tierra fueron en algún momento más cortos que ahora y que los humanos vivían más tiempo. Sí, como se afirma, los profundos cañones de la superficie de Marte fueron provocados por potentes torrentes de agua, entonces en algún momento hubo un clima más caliente porque hoy en día está tan frío que el agua se habría helado inmediatamente y la atmósfera vacía habría hecho el agua se evaporase instantáneamente. La órbita más cercana al Sol, dice Desveraux, habría exigido a las primeras razas de la Tierra ser de piel oscura, con la pigmentación necesaria para poder sobrevivir a los rayos solares de mayor intensidad. Los antiguos esqueletos encontrados cerca de Stonehenge y a lo largo de la costa oeste de Francia tienen los rasgos nasales y espinales de muchas mujeres africanas. Antiguos artefactos, estatuas y representaciones artísticas en todo el mundo también sugieren que hubo una raza avanzada de piel oscura del tipo negro africano. Los textos de las tablillas sumerias describen cómo los dioses Anunnaki abandonaron el planeta para escapar de la devastación, incluso indican que fueron ellos quienes la habían causado. Los únicos que sobrevivieron a la catástrofe fueron los extraterrestres, que tenían la tecnología y la previsión, que quizás habían sido advertidos y que se fueron antes de que todo se fuera a pique y la gente que se refugió en cavernas subterráneas o en las cordilleras montañosas más altas que el nivel que alcanzó la avalancha de agua que según el estudio de Boeing, podía haber llegado a alturas de hasta 3 kilómetros. La Tierra está repleta de túneles y cavernas, naturales y artificiales, que datan de tiempos antiguos muy remotos. Muchas de estas excavaciones han sido localizadas, incluida una ciudad subterránea que podría dar cobijo a una población de miles de personas en Capadocia, Turquía, uno de los centros de los fenicios y el origen de Jorge de Capadocia, quien más tarde sería San Jorge de Inglaterra. En Capadocia se han descubierto hasta la fecha 36 ciudades subterráneas y algunas son enormes complejos que descienden hasta ocho niveles. Los sistemas de ventilación son tan eficientes que incluso ocho niveles bajo tierra el aire sigue siendo fresco. También se han encontrado 30 grandes ciudades subterráneas y complejos de túneles cerca de Derinkuyu, también en Turquía. Foran las inundaciones y la necesidad de sobrevivir a ellas lo que aseguró que la agricultura en el mundo posterior a la avalancha empezara en altitudes superiores a los 3.000 metros y no, como sería de esperar, en llanuras fértiles. Un estudio del botánico Nikolai Ivanovich Babilov reveló que las 50.000 plantas silvestres que examinó de todo el mundo solamente se originaron en ocho zonas, todas ellas montañosas. En opinión de James Churchworth, esto es debido a que las montañas se formaron durante los cataclismos y en consecuencia muchas regiones de altitudes inferiores fueron elevadas a una gran altura. De acuerdo con antiguos relatos, respaldados por muchas otras pruebas, cuando la Tierra volvió a la normalidad después de lo de los cataclismos, los supervivientes empezaron a regresar de las altas montañas al norte de Sumeria en Turquía e Irán a las llanuras de Mesopotamia. Fue en las montañas turcas, en el monte Ararat, a donde fue a descansar la simbólica arca de Noé cuando las aguas cesaron, como afirma la Biblia. Las tablillas sumerias también relatan cómo los dioses Anunnaki reconstruyeron y restauraron su devastado centro y la civilización que emergió de esto es la históricamente conocida Sumeria. Pienso, sin embargo, que muchas partes de los textos sumerios se refieren a acontecimientos de Lemuria y la Atlántida. Algunos investigadores sugieren que los restos de las ciudades de los Anunnaki anteriores a la inundación pueden encontrarse en la actualidad debajo del Golfo Pérsico, que se hizo más ancho y profundo después de las catástrofes. En función de la localización y de los efectos de la devastación, algunas de las grandes estructuras de la Edad de Oro sobrevivieron y pueden verse hasta el día de hoy. Estas podrían tener de varias decenas hasta cientos de miles de años de antigüedad. Otros lugares famosos y estructuras fueron construidos o reconstruidos por los sumerios hace unos 6.000 años. Mi sensación en estos momentos es que Stonehenge y Abeberí estaban entre los últimos, pero no necesariamente las pirámides de la Meseta de Guise y sin duda no algunas de las impresionantes estructuras de América del Sur. Sin duda son de la Edad de Oro. Para conocer pruebas mucho más detalladas de los hechos catastróficos recomiendo leer El Mayor Secreto y Cuando la Tierra estuvo a punto de morir, junto con una lista de otros libros que se centran en esta materia. Los libros de Velikovsky están citados en la bibliografía. La razón por la que esta información ha estado tan apartada de la corriente dominante de la ciencia, la educación y los medios de comunicaciones por el efecto dominó que tendría en la percepción humana. ¿Ha visto el lector esos intentos de batir el récord mundial de derrumbar el mayor número posible de fichas de dominó? Los alinean de tal manera que al tumbar el primero, sucesivamente caen todos los demás. El sistema de control, o Matrix, como yo lo llamo, funciona de este modo. Los Illuminati tienen que trabajar frenéticamente para evitar que caiga cada ficha de su plan, porque en cuanto cae una, las demás empiezan a caer también. El control de lo que nosotros llamamos historia es una de sus fichas cruciales. Si supiéramos que existió una sociedad muy desarrollada tecnológicamente miles de años atrás, que llegó a su fin debido a una serie de grandes catástrofes geológicas, veríamos el mundo bajo una luz muy distinta. Toda la versión oficial de la evolución humana se desmoronaría. ¿Preguntaríamos quiénes eran estas gentes? ¿De dónde provenían? ¿De dónde sacaron su conocimiento y tecnología? De repente, los misterios de Egipto y Sumeria y las increíbles estructuras que nos dejaron las antiguas civilizaciones serían mucho menos misteriosas. Y si Egipto y Sumeria fueron fundados con este mismo conocimiento avanzado, significa que algunas de estas gentes anteriores al cataclismo deben de haber sobrevivido. Entonces, ¿qué pasó con su conocimiento de miles de años y con sus linajes? Tan pronto se abra un agujero en el dique, la corriente empezará a fluir por él. De ahí que los Illuminati, con sus instrumentos de la religión y, más recientemente, de la ciencia, han centrado su atención en la supresión de todo el conocimiento e información que pudiera revelar la verdad de la historia de la humanidad. Una vez nos demos cuenta de esto, la neblina empieza a difuminarse.